¡Hola amigos! ¡Un nuevo día comienza en el zoo! ¿Qué hacemos de día? ¿De día? ¡Bailamos! ¡El Mono Chulo está bailando! ¡Bailan cha cha cha! ¡Bailan a go go! ¡Bailan tango, twist y... ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Digo, muy bien! ¿Qué hacemos de noche? ¡Shh! ¡De noche dormimos! ¡El Mono Chulo está durmiendo! ¿Qué hacemos de día? ¡De día bailamos! ¡Roco el Hurón está bailando! ¡Bailan cha cha cha! ¡Bailan a go go! ¡Bailan tango, twist y rock and roll! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Digo, muy bien! ¿Qué hacemos de noche? ¡Shh! ¡De noche dormimos! ¡Roco el Hurón está durmiendo! ¡Roco el Hurón está durmiendo! ¿Qué hacemos de día? ¡De día bailamos! ¡El Zorro Tufín está bailando! ¡Y bailan cha 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 cha! ¡Bailan a go go! ¡Bailan tango, twist y rock and roll! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Digo, muy bien! ¿Qué hacemos de noche? ¡Shh! ¿De noche dormimos? ¡El Zorro Tufín está durmiendo! ¡No amigos! ¡No deberían estar bailando! ¡Es de noche! ¡Todos a dormir! ¡Adiós! ¡Adiós!